Once de la mañana, treinta y seis minutos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes al furgón de cola en una mañana gris. Esta mañana tuve la intención de pintar de colores la ciudad, pero resulta que nos han venido como una mañana totalmente gris con amenaza de lluvia que no llueve hasta ahora. La lluvia del día sábado en la noche y la madrugada del domingo realmente ha sido una lluvia que se esperaba por mucho tiempo. ¿Cómo estás, Alex? Buen día, bienvenido. Buenos días, querido Paya, buenos días a todos los que asisten pues a Redacción Central y a su furgón de cola. ¿Cómo es eso de pintar de colores la ciudad? O sea, color arcoiris, color LGTBIQ, flores, hippie, hippie, psicodélico. No, claro, no, no, el color, pintar del color que sea, del color que quieras. Color de esperanza, creo que hay una canción. Hay una canción que dice color de esperanza también, ¿no? Yo creo que esa canción es la que te sienta, querido, porque últimamente has estado así con mucha esperanza. No, y sigo con esperanza, ¿no? Si no, ¿para qué digamos vivimos, no? El gurú de la esperanza. Si no vamos a tener esperanza, ¿para qué? Por ejemplo, ¿quién no va a tener esperanza con el ministro de Obras Públicas, no? Nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque ayer realmente ha salido a una conferencia de prensa a demostrarnos su profundo espíritu animalístico, ¿no? Entonces se preocupa por el gatito y él dice, incluso él dice que el gatito puede estar vivo y anda por ahí y hay que buscarlo. O sea, y eso es bueno, definitivamente es bueno que también haya ese tipo de manifestación tan sensible, tan animalística que uno quisiera, pues, que todo el mundo lo tuviera. Por poco me hace llorar la emoción Edgar Montaño, que es el jefe de los guerreros azules, ¿no? Pero mira el espíritu que tiene, mira, mira, ¿no? Y está dentro de ese espíritu guerrero, de así, de confrontación, de ir con los puños en alto diciendo que van a acabar con la oposición. Y no acaba con nadie. De repente, de repente, se le hace agüita el corazón por gatito el tito, o el tito el gatito, el gatito tito, al revés o adelante, como quieran llamarlo, e inclusive instruye a que dejen, dejen atún por todos lados en el aeropuerto de Tarija para que se alimente tito. Porque él dice, estoy seguro, en mi fuero más interno, en lo más profundo de mi corazón hay esperanza y el gatito tito está vivo. Entonces, hay que alimentarlo. Entonces, no sabemos si realmente se está alimentando del gatito tito, pero ya la intención es realmente desnuda a un hombre sumamente sensible, sumamente animalístico, como dice Guevara, una sensibilidad animalística brutal, es decir, este man realmente es un animalístico. Y no hay otro. Bueno, ojalá, pues, bueno, han habido hermanos, siguen las reacciones acerca de este caso, que, bueno, a algunos les llama mucho la atención, otros se tiran contra boa, otros se vuelven animalísticos, otros se vuelven humanísticos porque dicen, bueno, pucha, se están ocupando del gato, pero no se ocupan de los seres humanos. Hay seres humanos que efectivamente nunca han viajado en avión, ni siquiera en flota, en nuestro territorio, pero, bueno, se están preocupados del gato, que boa tiene que mejorar porque es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora el mismísimo jefe de los Guerreros Azules, pues, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño es. Sí, sí. Edgar Montaño, este, nos muestra su faceta más animalística, su faceta más, pues, buena, bondadosa, generosa. Bueno, ante esa situación uno también se pregunta qué es más importante, el animal o la persona, en cuanto al pensamiento mismo que tiene el ministro de Obras Públicas, porque recordemos que con sus discursos furibundos, que siempre suele dar cuando hay... Claro, de eliminar a la oposición. Un poco, de eliminar a la oposición, dice uno, entonces, entonces uno dice, ¿Cómo comparamos definitivamente el amor por el ser humano, el guerrero digital o, de pronto, este amor animalístico sin precedentes que tiene el ministro para ver qué es lo más importante? Son cosas que a veces a uno definitivamente terminan desenchufándolo porque, querramos o no, hay cierto tipo de prioridades, hay cierto tipo de códigos que definitivamente tenemos que respetarlos y no causar tanto sensacionalismo con el hecho de decir, salgan y pongan atún, ¿no? Pero lo que no ha dicho, salgan y pongan latas de atún abiertas, porque no va a ser cosa... Las latas de atún cerradas, ¿no? Esa sería... Creo que la falta... Eso sería, no, lo máximo, sería su realidad... ¿Qué puedes esperar, no? ¿Qué puedes esperar, no? Que deje al gato las latas de atún cerradas. Ya bueno, hermano. ¿Qué podrías más esperar? O sea, ¿qué puedes esperar más con esta cuestión? No, se puede esperar todo. No, pero ahí puedes esperar todo. Y hay revelaciones tan interesantes como esta que dice, por ejemplo, el senador Leonardo Loza, del MAS, del Chaparra, dice... Del ala de esto. Las leyes entraban y en 20 minutos se tenía que aprobar. Eso se acabó. ¿Qué manera de revelar cosas que siempre se han estado diciendo? Esta afirmación muestra claramente que durante cuántos, 17 años ya, menos uno, que corresponde al gobierno de Yanineñe, los diputados y senadores que han sido parte del MAS durante todo este tiempo, simple y llanamente han ido a calentar el asiento. Y no lo estamos diciendo nosotros. Lo ha revelado críticamente, conciencialmente, el senador Loza. Antes, las leyes entraban y en 20 minutos se tenían que aprobar. Ni siquiera se aprobaban, se tenían. Cuando te dicen se tenían es porque, muchachos, ya, aquí está la ley, levanten la mano y vayan a sus casas, tranquilos y punto. Qué revelación más, 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 más lamentable en cuanto a la actitud de los diputados y senadores durante este tiempo, a la sumisión así total de un poder del Estado, como es este, el órgano legislativo ante el Ejecutivo, que prácticamente ha sido simplemente un satélite nada más y punto. Ahora, dice él, eso se acabó. Y me parece que está bien que se tenga que acabar eso porque los diputados y senadores que representan a el pueblo definitivamente en cuanto a la deliberación de sus intereses, pues se dediquen a eso, a deliberar, a analizar, a aprobar leyes o a rechazar leyes, pero con el debido justificativo, con el debido convencimiento, y no estén atentos qué dice el de arriba, si aprueban o no aprueban. Eso me parece muy bueno, pero mira, otra revelación muy, es impactante definitivamente lo que él ha dicho. Impactante. Sí, sí, definitivamente. Impactante realmente. Bueno, lo cierto es que, bueno, la otra vez también te estaba diciendo, o sea, ya no abran la boca así mucho, es decir, porque realmente no se están ayudando. Por ejemplo, la otra vez. Pero que sigan hablando. O bueno, sigan hablando, pero tengan en cuenta, tengan en cuenta, señores, que lo que hablan está siendo escuchado y de alguna manera les está volviendo como boomerang lo que antes no aceptaban. Héctor Arce, por ejemplo, ya te comenté la anterior vez, dijo que tenía evidencias de clanes familiares, que no sé qué, que se estaban enriqueciendo dentro del estado del ala arcista de los llamados renovadores, y que si es preciso, es decir, si siguen jodiendo, él va a revelar. Pero que reveles también. Claro, pero que reveles. Eso es lo que digo, bueno, ya no nos amenacen. Antes esto no ocurría. Antes los que tenían que decir, este, este, hay clanes familiares, se están a arreglar, eran los que estaban fuera del movimiento socialismo. Y claro, los del movimiento socialismo les decían, mira, cállate, nosotros vamos a ser lo que nos da la gana, no hay interpelación, no hay nada. O sea, había interpelación, había mayoría, salían más bien aplaudidos, ¿no es cierto? Ahora estos manes tienen la información de sus propios secuaces, de sus propios ex-brothers, y entonces dice una barbaridad así, y uno dice, pues, carajo, ¿qué nos estás diciendo eso a nosotros? Es decir, que si te conviene, te vas a revelar, no, pues, papito, revelá, ese es tu deber, ese es tu, tu, tu... Pero no les recomiendas, Alex. Pero no, o sea, no se ubican todavía en la situación que está. No, ¿cómo se ubican? Lo que tienes que hacer es no recomendarles que no hablen, más bien tienes que sugerirles que hablen, y que hablen mucho, porque definitivamente quizás aquí este dicho, pues, muere por la boca, si se dice, hay un dicho muy popular. Y de pronto, lo que dice... Y reconoce, está reconociendo que sí han trabajado eso, y este reconocimiento implica también, pues, trasuntarlo a años pasados, especialmente desde el 2006 en adelante, cuando asume Evo Morales, y ahí es una clara demostración que el trabajo de diputados y senadores, especialmente del oficialismo, no han estado a la altura que el país reclamaba, porque han aprobado las leyes por izquierda y por derecha sin ningún tipo de surgido. Ahora, querido hermano, este, está bien, como tú dices, hablen, ¿no? Es decir, porque es lo que tienen que hacer, ustedes son políticos. Reconózcanse. Reconózcanse, metan la pata, autocritiquense, autogoléense, a que les entre todas las moscas, etcétera, etcétera. Hablen, porque además, ese es su papel. Pero ahora yo te pregunto, querido Guevara, ¿tiene que hablar también, así como ha hablado hoy el comandante de las Fuerzas Armadas, o es que un poco realmente esto ya está siendo contagioso, pero realmente no se vio muy bien, te digo, ¿no? No es que no se vio definitivamente bien, no, 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 no hay medias tintas, ¿no? A ver, a ver, dime, dime, por eso te pregunto para que me aclares, para que me ilumines, Guevara. No, es que es solamente sencillo que una autoridad nacional de las Fuerzas Armadas, que implica, a mi juicio, el corazón, una parte de la esencia de la patria que representa la... Ya, 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 no te pongas poético, porque eso no es así, vos sabes que la casta militar no es eso. No, 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 eso es la poesía de eso, de la patria. Justamente eso es lo que representa, y en eso debemos estar todos convencidos, porque si creemos que las Fuerzas Armadas no representan la esencia de la bolivianidad, el corazón de los bolivianos, resulta que cualquiera, como este coronel, general Zúñiga, puede decir cualquier barbaridad, y son cosas que definitivamente de esa instancia no se puede tolerar. ¿Y por qué no se puede tolerar? Porque creemos todos que las Fuerzas Armadas es para velar por el bien nacional. No puede estar... De un partido. No puede estar las Fuerzas Armadas, pero yo pienso que más que las Fuerzas Armadas, más que cualquiera de otras de sus fuerzas, de la naval, de la fuerza aérea o del ejército, no puede estar una persona tan irresponsable vertiendo este tipo de criterios que lo único que hacen es quedar mal a la institución, cuando bien sabemos que este tipo de pensamientos no es el resultado de la deliberación, del análisis, de la cúpula militar que se reúne, que se dice, y ahora cuál es el discurso que vamos a dar. No, porque la esencia del ejército dice que está la subordinación y la constancia, lo que implica decir que el jefe es quien piensa y dice y punto. Y este jefe, lamentablemente, comandante general, se ha equivocado de cabo a rabo, porque él, como el primer hombre de las Fuerzas Armadas, no tiene ningún derecho de decir a ningún boliviano que ha nacido aquí, que vive aquí, que es un bendepatria. No puede. Exactamente. No puede. Bueno, ahora, primero, yendo por lo primero, ¿por qué el presidente Arce emite este tipo de discurso? Es decir, dice el enemigo interno, que hay separatismo. O sea, están viendo, están viendo como si en Bolivia existiera IRA, existiera ETA, existieron movimientos organizados, así que están, que están queriendo hacer el, arder el país y separar, así como el país vasco, como Irlanda, como etcétera. Yo no veo eso. Tampoco. No veo por ningún lado. Es decir, sí veo cambas cabreados, que los digan oligarcas, que los digan lo que sea. Pero, o sea, ¿cómo así está haciendo renacer este lenguaje de odio? Además, además señalando, porque no nos vamos a hacer los giles, sabemos a quiénes se está dirigiendo Arce Catacora. Y para mí, él, como el primer ciudadano, ya es un irresponsable. Segundo, que este señor, o sea, este señor suñiga, quién será, potas, recién primera vez que lo veo. A mí no me parece que los militares, que sean así, una casta patriótica, superior, impoluta. No, son la casta que más beneficios recibe del Estado, porque son los que tienen las malditas armas. Además, ¿sirven para algo? Esa es otra pregunta. Hay gente que, como yo, cree que no sirven para algo. Otros que, como Richter dice, que son, pues, los que generan, digamos, un cierto balance en el Estado boliviano. Pero puede ser. Puede ser. Pero de ahí que los patriotas, no, ni cara, un carajo. Y mira lo que está haciendo este tipo. Está alimentando. O sea, ¿qué onda? O sea, que son, o sea, realmente se cree que estamos así en Bosnia, en Segovina, en una Yugoslavia así, separatista. Cero, hermano. O sea, están alucinando. Es mucho ácido. Es tratar de pintar la ciudad de colores. Alex, lo que debe quedar claro que en realidad, Alex, lo que debe quedar claro que en realidad esta no es una posición institucional. O sea, no es la voz, el pensamiento de los jefes militares que se reúnen y de pronto emiten o generan un tipo de discurso. Eso no. No, no, no. Pero en este momento, si es que dicen, o sea, quedan fuera. Eso es claro. O sea, tampoco nos vamos a llevar a niveles más allá. Lo que pasa es que esta persona, a mí me parece que por querer ganarse unos porotos más, porque ya está a punto, ya está a punto de cumplir. Alex, déjame hablar. Ya está a punto de cumplir su ciclo como efectivo activo en las Fuerzas Armadas. Entonces, después de esto, ¿qué le queda? ¿Qué le va a quedar? Déjame, con este discurso, ¿qué le va a quedar? Que de pronto va a ser nombrado embajador, puede ser nombrado viceministro, ministro, puede ser nombrado director de alguna institución y demás. Entonces, ahí está yendo esa intencionalidad. Y por eso hay que darnos cuenta que en realidad, si criticamos este tipo de dichos de estos jefes militares, es porque debemos estar convencidos claramente que la representación de las Fuerzas Armadas tiene, pues, para los bolivianos un nivel como el mismo, un poco de neutralidad, de garantía de las cosas para todos los bolivianos, pero el representante de nuestras Fuerzas Armadas no puede ser el primero en señalar qué bolivianos son buenos y qué bolivianos son malos, quiénes están con la patria y quiénes no están con la patria. Ese es el punto. Ahora sí, querido Lucho, el problema es que en Bolivia hay varias categorías de bolivianos que han emergido en los últimos años, y sobre todo en la última década. Entonces, hay bolivianos patriotas, ¿no ve? Hay bolivianos vendepatrias, ¿no ve? O antipatrias. No, no hay, no hay. Yo te digo que hay categorías y así se dirigen estos manes, ¿no ve? No las Fuerzas Armadas ni no los políticos, ¿no? Hay patriotas, como dice el Evo Morales, hay militantes patriotas, hay policías patriotas que me hacen llegar información, ¿no es cierto? Así se dirige. No estoy diciendo que yo estoy pensado así, vos sabes que así se dirige. Entonces, hay bolivianos patriotas, hay los antipatrias, ¿no es cierto? Y hay los lamebotas, yo creo, y eso es gravísimo. Lamebotas o amarrahuatos. Y yo le digo a este señor Zúñiga bajo la lógica de Guevara, ¿no ve? Es decir, ya está terminando, digamos, su ciclo. O sea, ¿a dónde más va a llegar este señor si no a jefe, no ve? A comandante de las Fuerzas Armadas. Sí, ya llegó y punto. Ese es el tope, ¿no es cierto? Y digo, ¿por qué se tiene que agenciar más así crédito, si se quiere, con este tipo de discursos? Si además usted, señor Zúñiga, se va a jubilar con su sueldo entero, ¿no? Los militares en este país son los únicos que gozan de semejante privilegio, creo que los presidentes también, pero los militares como usted, ¿de qué se van a preocupar? ¿Preocuparse del futuro? Para nada. Además van a gozar, pues, del sueldo entero hasta que se mueran. Algo que ningún boliviano, señor Zúñiga, ningún boliviano, patria, vende patria, o lo que le dé la gana, goza. Y eso es una vergüenza. Zúñiga también dice que se refirió a los soldados que salen del vientre del pueblo. No, 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 no creo, no creo esa situación. Y hace referencia, ¿no? Que en ese sentido habló de la figura militar del pueblo, hizo referencia a varios militares como Esteban Arce, el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, Maximiliano Paredes, Víctor Charet Ustaris, Manuel Marzana, Bernadino Bilbao Rioja, Germán Buch, Hualberto Villaruel y Juan José Torres. Y aquí yo quiero ser muy claro y enfático y señalar que Zúñiga no tiene el verdadero conocimiento de la historia de nuestro país. Y a mí me apena, y a mí me apena que en el marco de esos militares nacidos o salidos del vientre del pueblo esté puesto Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. Si recordamos y vemos cómo ha sido la historia, Andrés de Santa Cruz ha sido quien, de una manera cobarde, junto con las fuerzas españolas, un 3 de abril de 1816, atacó en la noche a Oscuras a Vicente Camargo y todo el movimiento libertario en la región de los Intis y acabó con una masacre. Ese es el verdadero antecedente también de Mariscal Andrés de Santa Cruz, aunque muchos en el país, casi absolutamente todos quienes están ligados con la historia, nunca le han cuestionado esta situación a ese tipo de acción. Pareciera que de pronto pasaste de una vereda a la otra y sin fijar ningún tipo de antecedente. Personalmente, a mí, cuando nombran las autoridades y mucho peor todavía los militares, a Andrés de Santa Cruz como un héroe de nuestro país, personalmente no estoy de acuerdo porque creo que están distorsionando la historia. Andrés de Santa Cruz, siendo militar español, luchó en la región de los Intis y acabó de una manera cobarde atacando en la noche todo el movimiento libertario de Vicente Camargo que se suscitó en la región de los Intis. Y eso debe quedar muy claro porque después resulta que aparece y un poco más es aquí el dios de todos los héroes. Y personalmente no estoy de acuerdo con esa situación. No les pidas mucho a las militares. Bueno, opinan nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes, uno de ellos que es José Rocha. José, gracias por seguirnos siempre que puedes y opinar en este furgón de cola. Alimentas con mucho el debate, siempre es bueno leerte. José Rocha dice, buenas tardes. No, buenas tardes. Ya, ya comienzas mal, José Rocha. Pero es que él pensaba que iban a leer de cinco minutos después. Mentira, mentira, estoy jodiendo, es la joda, es la joda, José. Buenas tardes, dice ya. Lo que sería interesante es saber los argumentos de quienes se oponen a aprobar el presupuesto y cuáles son las propuestas de mejora. Solo nos centramos en que se aprueba o no sin saber las reflexiones. Y eso es cierto. Y esperemos, dice, como colofón José Rocha, ¿no? Y esperemos que gane Argentina por dignidad continental. Muy bien. Muy bien. Y hablando de la primera parte de la intervención de José, esta mañana conversamos con la senadora Virginia Velasco, que está en el ala de los renovadores o los luchistas y choquehuanquistas, o arsistas, como quiera llamarse. Le consulté, ¿no? ¿Cuál es el argumento que tienen sus colegas, compañeros del ala de vista para rechazar el presupuesto general del Estado? Y ella dice, solo un capricho. Nada más que es un capricho porque, según ella, no ha habido observaciones concretas o de fondo al presupuesto. Que, por ejemplo, digan si este proyecto que está inscrito con 100 millones, resulta que si lo ejecutamos se va a ir al tacho porque no nos sirve de nada. Entonces, ella dice, es una situación de capricho. Y de pronto, cuando ya tienes que asumir una actitud de opositor a un determinado gobierno, ahí sí te vuelves ciego definitivamente porque a todo es no. A todo dices no y no y no y no, sin importar que realmente, si beneficia o no beneficia. La cosa es que vos digas no. Y de pronto, nada raro que esa sea en adelante la actitud. Ya el carácter opositor del ala de vista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, me presenta una cosa, no, me presenta otra cosa, no, y no, y no. Claro, y ese es el problema de la política caníbal boliviana, es decir. De toda la política, de todo ello. No, 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 es decir, hay, hay, ¿cómo se llama? Hay muy pocos encuentros entre opositores y oficialistas en cualquier país. No, 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 la verdad es que no. Siempre tienes que estar preocupado si tienes mayoría o si tienes minoría. En los países. Porque si no tendrías eso, te importaría. Pero hay leyes, hay cosas que en los parlamentos que tienen una institucionalidad con mayor, digamos, solidez, se llegan pues a acuerdos, ¿no? En Chile, en Uruguay, sabemos que esas son otro tipo de políticas. No así, por ejemplo, en Bolivia, no así en Perú. Por ejemplo, lo que está pasando, me está haciendo recuerdo a lo que me ha dicho mi amigo Alexi Fuentes, a quien saludo, él vive allá en Lima, es periodista, este al cual le preguntaba, ¿no? Es decir, para preguntar qué está pasando, viejo, es verdad, porque a veces la información nos llega un poco sesgada, en los medios de comunicación sabemos que es así. Entonces, ¿qué está pasando, viejo? Es decir, en realidad está jodido el asunto, o sea, el asunto en Lima, ¿cómo está? ¿cómo está en los otros? Y me manda unos videos así de enfrentamientos, así furibundos. Y me dice, la gente está cabreada, Alex, es decir, no es, ¿no? Yo le digo, oye, ¿y será que la gente está cabreada para que vuelva a Castillo? Me dice, no, o sea, la gente quiere que se vayan todos, pero además está cabreada, dice, porque la gente sabe que Castillo, ¿no es cierto?, es un corrupto, este mi amigo Alexi Fuentes es un tipo además progresista, ¿no es cierto?, que apoyó a Castillo, etcétera, y me dice, fue un inútil, un inepto y además un corrupto, pero es un asunto de representación, es decir, la gente está cabreada, el pueblo, el pueblo que está fuera de Lima, de esa casta política criolla, etcétera, la gente que eligió a Castillo está cabreadísima, porque si bien este tipo robó, era inepto, etcétera, era su ladrón, su inepto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos dicen, o es lo que piensan, lo que interpreta mi amigo, es que la gente está recontra cabreada, porque desde que entró, ¿no es cierto?, este cholo, como dicen, este cholo, este profesor del norte, pues, de Cajamarca, de Perú, entonces la clase política le comenzó a decir, puta, a buscarle, hasta analizarle, dice que los cubiertos con los cuales comía, ¿no es cierto?, entonces a todo, no, 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 qué es, qué es, cómo es, o sea, una joda así totalmente grave, ¿no?, y no es porque Castillo haya sido un gran... No, 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 pero eso la gente censa de otra manera, y por eso está cabreadísima, porque lo han votado, y ahorita los otros los están queriendo hacer miércoles, porque es un asunto también de raza y de clase. Lo que pasa es que en este problema es que la política de, en el Perú, por ejemplo, ha hecho, se ha vuelto intolerante, no solamente este último año, se ha vuelto intolerante en los últimos, por lo menos, 15 años, donde no hay ya la seguridad de que un presidente definitivamente pueda concluir con su mandato constitucional, ¿no?, y esto es a raíz de qué, a raíz de que no se quiere respetar la voluntad del pueblo. No, hermano. Si tienes, a ver, Alex, si tienes un gobierno, a ver, espera, claro, si tienes un gobierno, claro, por eso, por eso, a ver, Alex, una cosa, una cosa es en la elección del Poder Ejecutivo, donde una mayoría, una mayoría, así no sea la mayoría más del 51%, tiene o da una decisión respecto a quién va a apoyar, pero hay otro tipo de mayoría que se genera en el Parlamento, donde definitivamente las cosas son, pues, totalmente opuestas a lo que es el Ejecutivo y piensan que ellos tienen que agarrar y administrar el poder político cuando en realidad no es así. Ahí se está viendo que una oposición no sirve para poder transar con un oficialismo, porque simple y llanamente no es de su línea, no está en su partido político, no es el cuate, no es el amigo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tumbar. Y en el caso del Perú hay que reconocer que, ¿cómo comienza todo este problema? Con empezar a jorobar y jorobar y jorobar al gobierno y después se vienen dando estas situaciones de denuncias que, corrupción por acá, corrupción por allá y demás cosas. ¿Y ahora por qué reacciona el pueblo? ¿Cuál es la diferencia? El pueblo está reaccionando porque simple, Alex, simple, no, pero el pueblo está reaccionando en este momento. Además, ¿qué pueblo? ¿Qué Perú es el que está reaccionando? El pueblo de las calles. No, no es el de Lima, por eso, es el pueblo que ha elegido a su presidente. No, no, es muy diferente. ¿Cómo puede? A ver, ¿qué es diferente? ¿Qué puede ser, Alex, qué puede ser diferente si un ciudadano de El Cusco con un ciudadano de Lima? No, no, no. A ver, Alex, lo que tienes que entender, Alex, tienes que entender, lo que tienes que entender que en realidad que en este problema es que la gente, aquella pobre especialmente, que se ha identificado que una propuesta que ha ganado en las elecciones, que ha ganado en las elecciones, resulta que ahora está reclamando, pues ese es su derecho de respeto a su voto, no a su voto. Ahora, que sea, con seguridad que también hubo algún apoyo en Lima, porque en Lima no viven toda la casta de Perú. Están marchando hacia Lima, están marchando hacia Lima. Aquí hay una gran diferencia, hermano. O sea, no puedes generalizar, es decir, o meter en la misma bolsa lo que está pasando ahora con los otros derrocados, que son seis, ¿no es cierto? Porque ahora es justo, o sea, para que los saquen a Kuczynski o a los otros presidentes que ya ni me acuerdo los nombres de quiénes son, no es que se ha manifestado, digamos, la gente en Cajamarca, en Huancayo, entonces como aquí sí se están manifestando. Ahora votas a tu elegido, votas a tu elegido. Exacto, entonces ese es el gran, y no solo a tu elegido, o sea, lo que están protestando es contra la política limeña, centralista, criolla, que ha manejado el país y que sigue manejando el país justamente desde el Congreso. Quieren votarlos a todos, no es porque quieren que regrese Castillo. ¿Están cabreados? Sí, porque no les dan respetar el voto. Por eso están cabreados, porque de alguna manera en esta elección Castillo mostró la otra Perú, se ofrecieron cosas para la Perú que está fuera de Lima. Esos 30 millones de peruanos que generalmente no eran tomados en cuenta, eso es un sentimiento generalizado que te dice cualquier peruano, cualquier peruano te dice eso. Nosotros en Lima vivimos en una burbuja, entonces por eso ahora la reacción es diferente a la de las otras. Alex, no tienes que llegar, o sea, ir mucho más allá de las cosas que se están manifestando. Dices, ahora este es un movimiento contra el centralismo de la política. No, ese es, a ver, déjame, a ver, déjame. Esa es una mentira, porque, a ver, ¿por qué te digo? ¿Dónde comienza toda esta revuelta? Dice, nosotros, ¿qué queremos? Que se respete a nuestro gobierno, primero. No se respeta muy bien, entonces queremos que se vayan. Y les dicen, váyanse, se van mañana, convocan a elecciones y punto. ¿Qué centralismo están reclamando? Nada. No están diciéndoles, señores, nosotros queremos que cambie la política. No, les están diciendo, señores, ustedes del Parlamento, váyanse. No, 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 pero eso es una barbaridad. Pero no, eso es lo que están haciendo. Mañana les dicen ya, convocamos elecciones en enero y todo se calma, todo se calma. Bueno, a ver, opiniones. Todo se calma y no hay estos cuestionamientos que vos dices. No, 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 no. No, 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 no. Mario Mostajo, Mario Mostajo, ¿ya? Queridos amigos, en el Parlamento poco se mejoran los proyectos, aunque tengas argumentos valederos. Respecto al Perú, la cosa no está tan clara. Todavía hay que esperar el devenir de los acontecimientos. Sigan adelante. Llamando a las elecciones, seguirá la crisis porque Castillo sacó el 18%, no como en Bolivia, que fue más del 51%. Hay que cambiar mediante una constituyente todos estos temas y es verdad. Es decir, no es tan sencillo eso. Ni siquiera lo de adelantar las elecciones, como ha planteado esta señora Boluarte, que sería de aquí a dos años, lo cual a mí me parece un infinito que se mantenga dos años en la situación como está, así de manera estable el país. Tienen que meterle mano a la Constitución, etc., para que ese asunto además se aclare. Es muy complicado y está recién comenzando la crisis. La lección que debe quedar es que si hay gente que elige a alguien, hay que respetar. Hay que trabajar para que la democracia realmente se maneje en esos términos del respeto del voto popular. Porque no puede ser que unos cuantos tengan que agarrar de la noche a la mañana y decidir ya tumbamos a este presidente y punto. En la situación del Perú, hemos escuchado con varios analistas que decían que es un caso muy especial, que les dan esta libertad, esta ventaja de poder dar a unos cuantos que tengan que decidir sobre la voluntad. Bueno, te dicen que no estás, ¿cómo se llama?, capacitado moralmente para ejercer el poder y de pronto te tumban. Bueno, queremos agradecer a quienes siempre nos escriben, esta vez nos escribió José Rocha y Mario Mostajo. Don Mario Mostajo, muchas gracias por escribir y esperamos seguir recibiendo sus opiniones aquí en este furgón de cola. Este, ¿eso es todo? ¿Nos vamos? Sí. Muy bien, entonces nos retiramos de manera digna. Nos vamos esperanzados en la Navidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para la Navidad? Y no se olviden tener el espíritu siempre lleno de esperanza como nuestro amigo Luis Guevara, que esta mañana salió a pintar de arco iris la ciudad, pero lamentablemente el gris del cielo le opacó la cromaticidad que tenía en intenciones, pues, hacer seguramente una mañana. Y a esta hora nos escuchan en Camargo, saludos cordiales a Camargo. Les recordamos que este sábado el Comité de la Fiesta de la Tradición Camargueña está preparando un lanzamiento muy importante de su fiesta, este sábado. La fiesta o el Día de la Tradición Camargueña es el 2 y el 3, todos están invitados a asistir, porque es un acontecimiento. El segundo acontecimiento en Chukisaca, después de Montegudo, que tiene ese propósito de revitalizar, de recobrar, de proteger, de promover las tradicionales más representativas de los pueblos. Y eso es muy bonito, porque esta fiesta definitivamente se constituye en una fiesta muy integradora, porque, pues, requiere el concurso no sólo de la gente que vive en el área urbana del pueblo de Camargo, en este caso, sino también de muchas comunidades que vienen y muestran diferentes facetas, diferentes características culturales y folclóricas, que es donde se reúne toda, en este caso, la camargueñidad, porque Camargo, hay que reconocerlo, que tiene muchas diferencias también, que no sólo es el valle o el cañón colorado de Sinti, sino que también que tiene otras comunidades y esa es la manifestación que se da en un acontecimiento muy bonito. Es el segundo que se realiza a nivel departamental. El primero ha sido, ha comenzado ya hace varios años, en Montegudo. Incluso ayer, conversando con un amigo de Montegudo, me decía, resulta que ya la tradición montegudeña lo ha tapado, lo que es, en cuanto a protagonismo, a lo que es la celebración del 20 de agosto, que es aniversario cívico, me decía. Y eso realmente es el éxito. Y ojalá que muchos municipios puedan seguir también por esa línea, porque implica un gran, pues, apoyo a la cultura y al turismo. Y bueno, y bueno, este, se están rajando por ahí, yo también soy invitado, pero sé que han invitado a mucha gente para que, este, haga eco, pues, de esta actividad a nivel nacional y a nivel internacional, lo cual me parece excelente porque, obviamente, Camargo y como dice Montegudo, Montegudo, o cualquier otro municipio. Tienen potencialidades que realmente muchas veces no son aprovechadas, no son conocidas, y Camargo me parece que está siguiendo un buen camino, este, haciendo esto y haciendo crecer, pues, y llamando la atención a toda la comunidad nacional respecto a todo lo que nos ofrece. Eso es mucho. Bueno, voy a ver un comentario más, el último de nuestros, de nuestros oyentes. Dice, Perú y sus lecciones requieren todo un programa para no ir por ese mismo y triste camino. Bueno, a José Rocha le digo, puede revisar la mala educación de este sábado. Tuvimos un programa de análisis con el analista y politólogo peruano, Hugo Martínez, muy reconocido allá, en el cual hablamos, este, justamente de Perú. Y hay que seguir viendo, como dice Guevara, cómo se desarrolla todo este conflicto. Que tengan una buena jornada y que gane Argentina. Y que gane Argentina y pinten la ciudad de colores como Guevara. De blanco y celeste. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao.